Cruz Azul ya ganó en la Liga MX Femenil al imponerse a Veracruz en la jornada 6-3-1, no obstante la polémica se hizo presente en el Estadio Azul. Y es que una jugadora de la máquina, Sabina Velázquez, confesó que el silbante, Axel Meza, les pidió que se dejaran anotar un gol. Todo ocurrió luego de que el silbante validara un gol a favor del equipo cementero que no debió contar, y trató de enmendar su error con dicha petición a las jugadoras. El árbitro me empezaba a decir a mí que nos dejaremos Mittergol. Y ya lo empezamos a ver y si fue una equivocación del árbitro porque él pudo haber anulado el gol. No les vamos a regalar un gol a las chicas, fue su equivocación, él en el momento pudo haber dicho que se anulaba y ya, declaró la defensa del cuadro de la Noria.